Reconocemos este ejercicio porque casi siempre son cuatro. De esos cuatro, tres forman un trinomio cuadrado perfecto, así que primero se los agrupa entre paréntesis. Se resuelve el trinomio, raíz cuadrada del primero, signo del segundo, raíz cuadrada del tercero, asociado ya al cuadrado, menos 36. Y entonces queda una diferencia de cuadrados. Se abren dos corchetes. Uno con menos, uno con más, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, elimino los paréntesis. Y eso es todo. Ahora es momento de practicar. Realice los siguientes ejercicios.